Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Dándole honor a un médico cubano que a través de sus investigaciones descubrió la propagación de la fiebre amarilla por medio del mosquito Aedes aegypti, nació el Día del Médico, una labor exaltada cada 3 de diciembre. La Empresa Social del Estado felicita a estos profesionales en la ciudad. El Día Panamericano del Médico se aconsejó celebrar el día 3 de diciembre de cada año por la Confederación Médica Panamericana. En honor a Carlos Juan Finlay Barrez, médico y científico cubano, que descubrió que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada por un vector intermediario como el mosquito Aedes aegypti. Es por eso que la Empresa Social del Estado el día de hoy hace un reconocimiento muy especial a todo su personal médico. En el año 2020, como en otras pandemias ocurridas a lo largo de la historia de la humanidad, el papel de los médicos ha sido fundamental para la salud y el bienestar de las personas. El COVID-19 ha sacado lo mejor de estos seres, que son quienes luchan en la primera línea de batalla para enfrentar este virus. Son tiempos difíciles en los que debimos adaptarnos, tomar todas las medidas, tratar de restringir un poco la cercanía con el paciente. Y es difícil a veces mantener un balance entre cercanía para protegerlo, pero de todos modos tener un seguimiento que logre establecer cómo es la salud del paciente, hacer el examen físico, esas son las partes que más se dificultaban. Entregar su vida en muchos casos por los demás y ver la recuperación en sus pacientes es un sentimiento que sólo ellos pueden sentir al salvar una vida. Esta es una profesión netamente de vocación, de querer entregarse, de querer ayudar, de querer solucionar el problema. Pero me siento contenta cuando veo que algún paciente sale satisfecho, cuando se le resuelve alguna cosa, cuando uno ve que el objetivo, digamos, en la consulta se cumplió. La labor que nosotros realizamos en estos tiempos de pandemia es fundamental para el desarrollo y prevalencia de la salud en general de nuestra población. Por su entrega, disposición, vocación y servicio con la humanidad, ¡Feliz Día del Médico!